Esta mañana la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue en Palacio Nacional, el presidente está en Jalisco, así que la conferencia de prensa fue en Guadalajara. El tema central con el que arrancó la conferencia ha sido el de seguridad. El presidente López Obrador ha confirmado que el titular de la Guardia Nacional, esta nueva corporación de seguridad, va a ser encabezada por un militar y no por un civil. La razón, dice el presidente López Obrador, es que habrá trabajo coordinado con el ejército y con la marina y por tanto se necesita a un militar en esas funciones. Habló también sobre la estrategia de seguridad y la diferencia con su estrategia, la de su gobierno y la del gobierno anterior. Dice que el gobierno actual no persigue en específico a líderes de cárteles o a cárteles, los operativos no están dirigidos a eso. De hecho, dice, no hay operativos de persecución. Lo que hay es la utilización de la fuerza que tiene el gobierno, militares y marinos y policía federal para patrullar las zonas en donde hay más incidencia delictiva y así devolverle la seguridad a la gente. La estrategia de seguridad del gobierno, de su gobierno, dice el presidente López Obrador, está concentrada en atender a la gente, en pacificar al país, pero sobre todo concentrado en devolverle la seguridad a la gente. Sobre el caso de Acapulco, el coche bomba en Acapulco, el presidente no hizo mayor comentario, dijo que no había pasado a mayores y que no tenían más información sobre el tema. Le dedicó tiempo también para, poco tiempo por cierto, para hablar sobre la postura de Trump y su amenaza con, además de cerrar la frontera ahora, pues es imponerle un 25% de aranceles a los automóviles que se construyen en México y se venden en Estados Unidos. El presidente López Obrador volvió a ser cauto, hizo un llamado a la calma, llamó a los empresarios a tener calma y aseguró que su gobierno seguirá trabajando para generar condiciones de contención a los flujos migratorios y que no iba a tener mayor respuesta a las amenazas del presidente Trump.